El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Inditex publica sus resultados del año fiscal 2018 este miércoles y hay varios aspectos que deben tenerse en cuenta. Primero, son unas cifras importantes para la textil gallega, pero también para el IBEX 35. La compañía ha rebotado un 20% desde los mínimos que marcó en enero y se ha convertido en un soporte indispensable para el selectivo español que necesita que siga siéndolo en un contexto de debilidad global. Segundo, no hay que dejarse llevar por primeras impresiones. Inditex tienda a comportarse como un verdadero chicharro en el día de publicación de sus cifras, con movimientos muy bruscos. Más allá de lo que haga ese día y en jornadas sucesivas, lo importante es su comportamiento a medio plazo una vez que estas cuentas se hayan asentado. Tercero, frente a unos resultados del tercer trimestre fiscal que incumplieron las expectativas, los analistas son más optimistas para este cuarto trimestre, entre otras cosas porque esperan un menor impacto de las divisas. Preven un aumento en las ventas del 7% hasta los 7.373 millones y un incremento del beneficio neto del 8% hasta los 1.027 millones. Y cuarto, Inditex ha rebotado con fuerza, pero los analistas creen que sigue teniendo recorrido. Le dan un precio objetivo medio de 29,5 euros y la gran mayoría, el 63%, aconseja comprar.